¿Presentan hoy la nueva programación de 2014? Sí, la idea es, digamos, mostrarle a nuestros anunciantes, mostrarle a la gente todos los esfuerzos que va a hacer Telefe en el 2014. Es una programación de muy buena calidad y queremos mostrar no solo la de Telefe, sino la nuestra también. O sea, hoy Canal 11 produce y coproduce con productores locales una buena cantidad de programación de muy buena calidad porque obviamente nosotros tenemos que mantener los parámetros en todos sus segmentos, digamos. Y en ese sentido, Telefe, digamos, nos da una buena mano, aporta con la programación y la idea es que tengamos, como siempre, una programación ganadora. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se viene para el 2014, lo más importante? En realidad, más que lo más importante va a ser el estilo. O sea, vamos a utilizar mucho multiplataforma, mucha interacción con nuestros televidentes, mucha web, mucho intercambio con la gente, que la gente sepa, pueda ver nuestras programaciones en el momento que ella quiera, no solo en el momento, digamos, que sean los horarios típicos. O sea, estamos dando un paso realmente trascendental en materia de tecnología y eso la gente lo va a percibir rápidamente. ¿Ya se va a transmitir en HD Canal 11? Estamos haciendo nosotros hoy en el grupo, Rosario y Córdoba ya están transmitiendo en HD. Nosotros ya tenemos asignada nuestra frecuencia de HD, tenemos parte de nuestro material en HD, pero la verdad es que nos falta un poco todavía. Calculamos que si era fin del próximo año ya vamos a estar en HD. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video